hola amigos youtube bienvenidos una vez más a otro vídeo con shiji el día de hoy vamos a ver lo bueno lo malo y lo de lo que es el evento de navidad pues aún no ha acabado el evento navidad sin embargo voy a dar mi opinión acerca del evento de navidad sé que faltan un par de cosas como ver la tienda de este del 25 el día de hoy estoy a 19 ustedes van a estar viendo esto el 21 este pero sinceramente hay cosas que no me agradaron mucho de este evento hay cosas que realmente son como muy equis no del evento pero bueno entonces vamos a ver primero voy a abrir más cajitas como el vídeo pasado a ver si ya lo logro o nada de las cosas buenas que hicieron es que el comando no hicieron una reducción a de 100 a 50 porque vieron que pues realmente era algo demasiado absurdo la cantidad que estaban pidiendo no entonces rápidamente rápidamente voy a abrir las 17 cajas que tengo me salió un 5 dulces un dulce y dos galletas tengo que esperar 3 caramelos bastante bien carbón 5 dulces y 4 caramelos más carbón para mí más carbón Dios santo 3 carbones 4 carbones no pues es lo que les decía la vez pasada miren me están saliendo puro carbón o sea que diablos 4 bastones y 3 galletas más carbón más carbón cuántos voy 5 o 6 carbones qué barbaridad ok galletas y dulces más carbón 8 creo que van 8 carbones a ver vamos a ver cuántos carbones van 1 2 3 4 5 6 7 carbones vamos a ver si me sale más carbón 7 carbones recuerden que son 17 cajitas ya ok me salieron 7 carbones me salieron como el 40% de carbones en las cajas y todavía no lo logro chicos si o sea imagínate si hubiera sido 100 definitivamente no lo iba a lograr ya me faltan 6 días no sé si lo voy a lograr me faltan 20 dulces 9 galletas y 9 bastones pues esperemos que sí seguramente van a meter un neco de navidad el neco navideño no sé si lo vayan a meter yo creo que sí yo espero que no esté en la tienda de los de los tokens porque si está en la tienda de los tokens pues la mayoría de personas no los que pagaron van a ser los que van a tener yo tengo 24 tokens nada mal pero de cualquier forma pues o sea los que pagaron obviamente van a tener mucho más y bueno entonces ahora sí vamos a ver lo bueno lo bueno para mí lo bueno de los este de este evento son las pets de la este por ejemplo estas tres y son realmente se consiguen fácilmente tienen 0.01 pero si se consigue tiene 16 de casa 12 de resistencia 8 de defensa y 14 de ataque entonces creo que si se consigue otra cosa buena de esto es el pico y la caña que a mí me salieron este yo estuve farmeando en las otras zonas donde salen comúnmente y nunca me salieron y aquí me salieron mucho más fácil creo que esto es lo bueno lo bueno del evento lo malo del evento es este comando y que hayan restringido tanto los tokens a solo la gente que paga le hubieran dado le hubieran dado más a la gente que paga pero no restringir tanto lo del pase de batalla realmente me pareció algo muy chafa pero bueno quieren sacar dinero son los desarrolladores tienen que comer si cada quien hace lo que quiere con sus cosas pero a mí realmente eso me pareció mal me pareció mal que hicieran tanta distinción entre la gente que paga y la que no paga las zonas están bien o sea las zonas para donar están bien pero los beneficios de gente que dona están bien pero en un evento como esto pedir aparte de las donaciones que pagues no sé para mí no no está bien a mí no me gustó nada de eso o sea no para mi opinión eso está mal y lo lo que es así como del evento son los ítems que salen en las zonas este por ejemplo el Holly She Shiny y el pan de jengibre son como ítems así que yo tengo por ahí pero realmente nunca los ocupo y no creo ocuparlos realmente no les vi gran utilidad realmente no me parece algo interesante y bueno chicos prácticamente eso es todo lo que tengo que decir de el evento realmente el evento yo esperaba algo mucho mejor algo más como lo de noche de brujas que fue para mí algo fue el primer evento que estuve en en Nicotina y me pareció un evento muy bueno pero tal vez yo tenía unas expectativas muy altas por ese evento anterior así que pues no sé no sé creo que que erraron en este evento erraron así que vamos a ver que que nuevos eventos van a traer más adelante el siguiente video seguramente va a ser el de terminando el evento no estoy completamente seguro pero bueno chicos este prácticamente eso es todo chicos eso es todo lo que lo que tengo que decir sobre este evento hay mucha gente que ya ni siquiera está considerando el evento ya está haciendo lo suyo realmente este yo como fermeo muy poco realmente me cuesta trabajo este conseguir las cajitas no sé si vaya a conseguir este este comando y ver si hay algo más después de eso no estoy seguro si va a haber algo más o no este otra cosa es que se supone que tiene un porcentaje de muerte del 5% yo me la paso muriendo de hecho ya se me acabaron las vidas tuve que pedir unas vidas a mis amigos porque se me acabaron las vidas de estar muriendo tantas veces y yo solo farmeo en este en este lugar no farmeo en otro lugar no he estado farmeando en ningún otro lugar pero bueno chicos y bueno chicos eso es todo prácticamente todo les agradezco mucho a la gente que ha estado ayudando a responder los comentarios hay una persona que tiene su nombre en ruso no sé cómo se llama pero le agradezco mucho que ha estado contestando todos 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 los mensajes y ha hecho que realmente la gente se interese un poco más en el juego les agradezco mucho también este a la gente que ha entrado al discord la gente que escribe los videos porque la mayoría que entran a los videos no los ven nada más entran a hacer una pregunta y se van pero bueno eso va a ser todo chicos este cómo van con lo del whitefall recuerden que esos comandos están activos y te dan muchas monedas si entonces bueno eso va a ser todo chicos les agradezco mucho recuerden que yo soy Shinji y nos estamos viendo pronto bye bye b yo ¡Suscríbete!